Dios le bendiga a mis hermanos, aquí nuevamente le invito a que entren en mi casa en un momento de adoración al Señor, en un momento genuino que quiero compartir con todos ustedes en un momento con el Espíritu Santo de Dios así que yo espero que puedas entrar en su presencia al igual que yo siento su presencia en este lugar en este rincón de mi casa donde procuro adorar y glorificar su nombre de una forma natural, de una forma tal y cual soy quizás con canciones que Él me ha dado, quizás con canciones y adoraciones ya existentes pero quiero que puedas entrar conmigo dentro de estas adoraciones, dentro de estas canciones y que puedas entrar a lo más íntimo en la presencia del Espíritu Santo yo te invito a que cierres tus ojos a que cierres tus ojos donde te encuentres, no importa donde te encuentres en ese rincón, en ese momento sabemos que los problemas existen pero el Espíritu Santo está como consolador para darnos paz para darnos un refrigerio de su presencia Gloria a Dios Salmo 155 Salmo 155 un salmo de alabanza Aleluya un salmo de exaltación al Espíritu Santo de Dios te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre y alabaré tu nombre eternamente y para siempre wow grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebra tus obras y anuncia tus poderosos hechos Aleluya en la hermosura de su gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré a Dios gracias del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclaman la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso de Jehová gracias Señor Jesús lento para ira y grande en misericordia bueno es Jehová para todos y su misericordia sobre todas las obras te alaben te alaben oh Jehová todas tus obras todos nosotros te alabamos Señor la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de su magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová a todos los que caen lo sostiene ¿verdad? y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti oh Jehová y tú le das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan invoca su nombre invoca su presencia en estos momentos a todos los que invocan de veras cumplirá el deseo de todos los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman yo no sé si lo puedes entender pero es que el amor de Dios es misericordioso infinito es incomprensible el amor de Dios es genuino Jehová guarda a todos los que le aman pero dice que destruirá a todos los impíos la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre eternamente y para siempre gracias Señor gracias por este momento estos momentos de intimidad que nos has entregado que me has dado para compartir con mis hermanos a través de las redes sociales porque quizás están pasando por una situación Señor que tú solamente conoces yo te pido Espíritu Santo de Dios que en estos momentos intercedas intercedas a su favor no importando el problema Señor cuán grande sea tú eres gigante y poderoso tú eres Dios de Dios Rey de Reyes poderoso gigante envía a tus ángeles Señor envíalos envía tu misericordia para cada uno de ellos que en estos momentos Señor sea tu voluntad sobre ellos tú sabes Señor lo que nos corresponde tú sabes Señor que no lo merecemos tú sabes Señor que es tu amor que tú nos amaste desde el principio que tú nos amaste primero es por eso y más es por tu misericordia es por tu gracias Señor que te pedimos perdón por nuestros pecados en estos momentos primeramente gracias por el día de hoy gracias Señor por permitirnos estar una vez más en tu presencia Espíritu Santo compartiendo entre tú y yo desde la intimidad de mi casa con el Espíritu Santo abre tu corazón y adora al Señor bendito Jesús te adoramos te glorificamos Aleluya bendito es Señor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llena mi ser y lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor Espíritu Santo y lléname 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 con tu presencia lléname 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 con tu poder lléname lléname con tu amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname 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 con tu presencia Lléname Lléname con tu poder Lléname Lléname con tu amor En la presencia En la presencia misma del Espíritu Santo Dile que te llene con su poder Que ahora mismo corran ríos de agua viva por tu ser Que los puedas sentir Que puedas sentir su presencia Que eso que te agobia Que eso que te molesta Salga de ti En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Díselo a él Espíritu de Dios Oh gracias Señor Porque es tu presencia Es tu amor Es tu amor Lo que nos lleva más allá Más allá Señor En tu presencia Más allá contigo Señor Aleluya Gloria a ti Señor Jesús Te adoramos Te glorificamos Señor Bendito es Señor Aleluya Dile al Señor Dile al Señor Llévame Llévame más allá De lo que pueda imaginar Díselo así Díselo al Espíritu Santo de Dios Llévame más allá De lo que puedo imaginar Como ríos de agua viva Quiero sentirte una vez más Llévame Quiero estar En tus secretos y caminar En tus promesas Tus palabras En tu presencia Quiero habitar A ti Señor Te quiero adornar Y bendecir tu nombre Cada día Déjame habitar En tu lugar sagrado Y levantar mis manos Junto a ti En santidad Llévame más allá De lo que puedo imaginar Como ríos de agua viva Quiero sentirte Una vez más Llévame Quiero estar En tus secretos Y caminar En tus promesas Tus palabras En tu presencia Quiero habitar Oh gracias Señor Porque en tu presencia Es que intenta intimidar Señor Que buscamos entrar a ti Que buscamos que tú llegue a nosotros Señor Para compenetrarnos y ser solo uno Gracias Señor por tu presencia Gracias Espíritu Santo Por consolar nuestro corazón Nuestra alma Nuestro espíritu Por nunca abandonarnos Y estar con nosotros Gracias Señor Por eso hoy siempre te decimos Señor Santo 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 Díselo Santo Santo Oh Señor Santo 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 Oh mi Dios Santo 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 Oh Señor Santo 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 Oh mi Dios Llévame Más allá Gracias Señor Gracias Señor Porque tú llevándonos más allá Nos hace vivir confiados Gracias Señor Te adoramos, te glorificamos Señor en estos momentos Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Me puede faltar todo, perderme en el silencio, sentirme que estoy solo, pero no es así Traiciones Traiciones Traiciones, desengaños, tristezas que me han marcado, pero de todas ellas me has librado tú Porque vivo confiado en tus palabras y Señor y prometiste estar conmigo hasta el final Nunca 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 me has abandonado, en tus manos me has guardado, mas me abrigas con las fuerzas de tu amor Señor Porque vivo confiado en tu palabra, gracias Señor y prometiste estar conmigo hasta el final Nunca me has abandonado, en tus manos me has guardado, mas me abrigas con las fuerzas de tu amor De tu amor Si tendríamos aflicciones, pero me he levantado firme en tus promesas Mas tu palabra, hoy mi Dios, vive en mi Porque vivo confiado en tu palabra, gracias Señor y prometiste estar conmigo hasta el final Nunca me has abandonado, en tus manos me has guardado, mas me abrigas con las fuerzas de tu amor Gracias Señor Oh gracias Señor Sales Dile Dile Porque vivo confiado en tu palabra, y prometiste estar conmigo hasta el final Nunca nos has abandonado, tú, en tus manos nos has guardado, mas me abrigas con las fuerzas de tu amor de tu amor de tu amor gracias Señor gracias Espíritu Santo Dios gracias Señor quiero dejarle con esta última adoración un mix de adoración que el Señor me regaló y quiero que entre a tu corazón y que medites en ella Gloria a Dios Señor me encuentro aquí nuevamente ante tu presencia Señor me encuentro aquí nuevamente ante tu presencia más te quisiera pedir con humilde corazón que derrame sobre mí y sobre todo el que se encuentra aquí tu santa unción aleluya gracias Señor Señor me encuentro aquí nuevamente ante tu presencia que derrame sobre mí y sobre todo el que se encuentra aquí tu santa unción que la pueda sentir que pueda sentir tu presencia Espíritu Santo que pueda sentir en esa intimidad tu perdón tu misericordia Señor que te pueda sentir en todo momento en lo bueno en los momentos no tan buenos que pueda sentir que tú estás ahí gracias Señor Señor me encuentro aquí en tu presencia nuevamente ante tu presencia Señor Señor me encuentro aquí nuevamente ante tu presencia más te quisiera pedir con humilde corazón que derrame sobre mí y sobre todo el que se encuentra aquí tu santa unción Señor metete en el corazón de Dios que derrame sobre mí y sobre todo los que se encuentran aquí Señor tu santa tu santa unción gracias Señor gracias Espíritu Santo porque estás sanando estás sanando Señor interiores estás sanando Señor estás sanando en estos momentos estás sanando corazones y Señor es que tu presencia no se puede resistir es que tu presencia Señor es poderosa aleluya Espíritu de Dios Espíritu de Dios cuán infinito es honor y gloria a ti dice el Señor Espíritu de Dios cuán infinito es tu amor y tu misericordia cuando alzo mis manos yo te alabo cuando alzo mi voz yo te leo una canción cuando entro en tu presencia me enalteces y arrodillado ante ti yo me entrego de corazón porque te amo porque te amo mi Señor porque te amo porque te amo porque te amo mi Señor cuando puedes decirle te amo mi Señor te amo mi Señor Espíritu de Dios cuán infinito es honor y gloria a ti gracias Señor Espíritu de Dios cuán infinito es tu amor y tu misericordia cuando alzo mis manos yo te alabo cuando alzo mi voz yo te leo una canción cuando entro en tu presencia me enalteces y arrodillado ante ti yo me entrego de corazón porque te amo porque te amo porque te amo mi Señor porque te amo porque te amo porque te amo mi Señor gracias Señor gracias Espíritu Santo dile a Él dile me acerco a ti me acerco a ti Señor para pedirte perdón no puedo más resistir díselo está lejos de ti hoy quisiera regresar a tus brazos una vez más tú que estás buscándolo se encuentra ahí solamente solamente dile me acerco a ti Señor para pedirte perdón quisiera quisiera hoy reconciliar mi corazón ante tu altar y recordarte una vez más que eres tú mi Rey mi amor y mi Salvador que eres tú mi Rey mi amor y mi Salvador gracias Señor porque sabemos que no tenemos ni estamos en tu presencia todos los días como debe de ser tú nos has encomendado aquí en todo tiempo en todo lugar y te hemos fallado yo te pido Señor que en estos momentos tengas misericordia de nosotros y mire nuestros corazones Señor con gritos y humillados que se han acercado a ti para adorarte para glorificarte y para buscar tu rostro aleluya gracias Señor me acerco a ti Señor para pedirte perdón no puedo más resistir está lejos de ti hoy quisiera regresar a tus brazos una vez más díselo al Señor a tus brazos una vez más gracias Espíritu Santo gracias por tu presencia gracias por entrar a mi casa por esta invitación que te he hecho en esta tarde esto que estamos haciendo no es solamente para que nos vea para crear una expectación es para crear conciencia que tenemos que sacar ese tiempo para el Señor que tenemos que buscar su rostro que tenemos que buscar su presencia que no solamente es orar cinco o diez minutos o orar mucho sino solamente entrar entrar por su presencia llegar a su corazón tan fácil como decirle al Señor como decirle a Dios como decirle al Padre al Hijo y al Espíritu Santo te amo Señor te amo estoy viviendo tal y cual situación pero aquí en esta presencia tuya me siento me siento volar hacia tus brazos Espíritu Santo enséñanos a que tenemos que ser ejemplo a que debemos llevar esta palabra tal y cual está a que ya las opiniones del hombre no caben en tu corazón en que ya es hora de obedecerte de dejar de ser nosotros para ser tú para que tú habites en nosotros porque dice tus palabras que dejamos de ser nosotros para que tú habites en nosotros más Cristo vive en mí más Cristo vive en mí gracias Señor porque hoy tenemos vida gracias Señor por los problemas porque nos ayudan a crecer porque tú estás ahí como poderoso gigante levantándonos porque hoy podemos estar ante tu presencia escuchando este mensaje escuchando esta adoración entrando en la adoración en la intimidad de tu corazón que no valgan los peros simplemente el hecho de buscar tu presencia de entrar en intimidad nos hará crecer nos hará crecer en el espíritu nos hará crecer en obediencia nos sanará en espíritu nos sanará nos sanará en nuestro cuerpo nos sanará emocionalmente nos ayudará porque quien más en nuestras vidas que tu presencia Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por llenar este hogar de tu presencia gracias gracias Espíritu Santo por llenar los corazones que se encuentran ahora mismo escuchando adorándote y en tu presencia gracias gracias Señor que no se importa donde se encuentren ahora yo te pido que revoluciones su espíritu que los levante Señor de una forma poderosa y que ellos puedan sentir el poder del Espíritu Santo el poder de amor el poder de misericordia y el poder de estar con nosotros hasta el final de nuestros días gracias Señor simplemente deja de guiar deja de guiar cierra tus ojos y dile Señor gracias al Espíritu Santo gracias 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 mi Señor dale tiempo al Espíritu Santo para que te hable no te levantes así y te vayas dale tiempo al Espíritu Santo a que te des alternativa a que te des esos que estás buscando a que escuches la voz de Dios con predra en Él seamos solo uno seamos solo uno aleluya no hay soledad no hay enfermedad no hay tristeza cuando entra en ti la presencia del Espíritu Santo de Dios gracias Señor dile al Señor ayúdame dile al Espíritu Santo ayúdame ayúdame a amar a mis enemigos ayúdame a poder encontrarme con ellos y decirle Cristo te ama ayúdame a decirle también yo te amo en el Señor yo te perdono en el nombre de Jesús limpia tu corazón limpia tu alma limpia tu espíritu ante la presencia de Dios ante la presencia del Espíritu Santo de Dios 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 me los bendiga Dios me los guarde seguimos orando para que el Señor nos siga ayudando en este caminar gracias a todos los hermanos que han entrado a Catiusca a mi esposa que está por ahí a Rosa Méndez a Enoch a Pastor Luis Meléndez a Adriel en fin todos los que han entrado Dios los bendice en gran manera porque han podido estar esta tarde en esta sintonización a través de las redes oren por nosotros que nosotros seguimos orando por ustedes pastores ministros de Atlanta Georgia estamos este fin de semana por allá estamos a sus órdenes cualquier cosa nos comunican y estaremos ahí si es que el Señor lo permite para glorificar su nombre y para darnos la mano en unión como un solo cuerpo este es su amor su amigo y hermano el Pastor Ramón Dorta acá desde la Iglesia Evangelica Ministerio Unido en Brandon, Florida les saludamos una vez más los bendecimos y será hasta la próxima que los vuelva a invitar aquí en una intimidad más con el Espíritu Santo Dios Dios me los bendiga Dios me los guarde y hermano y hermana dale tiempo dale tiempo al Espíritu Santo dale tiempo a que te ame cierra tu sombra y medita y espera porque Él hablará a tu Espíritu en el nombre de Jesús Dios 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 Dios